Al amanecer el día. Un poema de Fernando Cravioto en la voz del mismo autor. Aire fresco en la mañana al amanecer el día. Luces que asoman al alba e iluminan mi retina. Siento el frescor en mi alma y en mi pecho late a prisa. De gozo mi corazón, emborrachado de vida. La brisa de la mañana entre mis sienes se anida y otra vez me siento vivo esbozando una sonrisa. Otro día para amar, meciéndome en la armonía, me regala el universo al amanecer el día. ¡Gracias!